Gracias, un saludo muy especial para el señor alcalde, su esposa. Señor gobernador, un saludo, lo mismo que a las autoridades y a todas y todos ustedes, los amigos panelistas, qué grata oportunidad. Silberio Melegrán, saludarlo. Antonio, muy complacido, felicitaciones por esa encuesta. Una, usted es un patrimonio vivo de convivencia. Bueno, tres punticos para comenzar. Felicitaciones por esa designación a Alfonso Gómez Méndez, un tolimense de carácter, una de las personas más íntegras que tiene Colombia. Les cuento, una vez, una vez hace muchos años estábamos Alfonso y yo haciendo política en una pedera de Río Blanco. Nos cayó las FARC, nos cogió las FARC. ¿Saben cómo nos salvamos? Echando lengua. Lo otro, qué lindo. Amando al Magdalena, la pena se hace buena y alegre el existir. Como ustedes, yo amo al Río Magdalena. Lo otro, es un datico. Qué bueno que el año entrante se haga aquí en Ibagué un congreso tan importante como el de Fenalco. Les cuento. En 1972 se hizo aquí en Ibagué un congreso de Fenalco. El director de Fenalco en Ibagué era Augusto Medina. Y el presidente nacional de Fenalco en Colombia era el doctor José Raimundo Sobo Sembrano. Después les cuento por qué se hace estos detallitos. El tema, primer punto para la reconciliación y el posconflicto. La oración de Francisco que trajo apropiadamente el señor alcalde de Ibagué. Tenemos que reconciliarnos con nosotros mismos. La paz tiene mucho que ver con el espíritu, con adecuar nuestra inteligencia. Tenemos que, para crear una cultura hacia la paz, cada una y cada uno de nosotros tener una disposición hacia ella. Son 50 años de conflicto, muchos daños, muchas muertes, muchas heridas. Cada una y cada uno tiene pésimos recuerdos, dolores tremendos de esta guerra. Ahora, ahora, como lo recordaban nuestros queridos oradores y a ello hacía referencia Silverio, la guerra se ha librado en los municipios, en nuestras veredas, en las regiones. Entonces, llegará un momento próximo en el que será aquí, en la provincia de la cual se habla tanto, respectivamente allá en el centro de la República, en donde tengamos que asumir la tarea de la reconciliación. Ese es un factor importante. En La Habana se está negociando el asunto militar, claro. Hay definiciones muy importantes, entre ellas la que tiene que ver con el campo. Pero es aquí, en nuestras veredas, en nuestros territorios, en nuestras capitales de departamento, en donde tendremos que asumir unas definiciones muy claras sobre el particular. Miren nomás esto, ¿quiénes van a llegar a nuestras tierras rurales? ¿Van a llegar los desplazados? Van a llegar seguramente también personas que están en la insurgencia, porque el proceso de paz y de reconciliación entraña que abandolen las armas y acojan actividades productivas. Van a llegar también nuestros soldados y nuestros policías. Porque ellos, en un momento dado, terminan sus actividades y regresarán, sin duda, a sus regiones. ¿Cómo vamos a hacer para que se reconcilien todas estas opiniones, todos estos criterios, sobre todo, tantos recuerdos, tantos recuerdos inconvenientes, tantos enfrentamientos para que se genere un ambiente de convivencia?